Algo rancherito compadre para las parejitas que andan bailando Para la gente que está pisteando Palomas que andan volando viejo el mar que le compare Palomas que andan volando Les pagaré la salvicia Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten Tome las ventas a dar Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Alzao con tema rancherito compadre Y cuanto me gusta este rancho Por eso venido vengo chiquitita Cabrón Alzao viejón Marquere compadre Marquere compadre Marquere compadre Marquere compadre Música Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Música ¿Cuál es justo con toda la vida? La de rojo, la de rosa o la de blanco La de azul La de azul Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Música Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Ahí quedamos compadre Avanzamos, avanzamos Música Música